En pleno mes de abril... ...y así está nevando en Segovia capital... ...seguimos el rastro blanco... ...y encontramos un reguero de carreteras inapreciables... ...hasta que llegan las quitanieves... ...más de cinco horas esperando por Cortés en la AP6... ...vengo desde Ávila, voy a Toledo... ...y llevo aquí ya tres horas, unas tres horas y media... ...una hora, hora y media... ...camiones parados... ...hay otro y otros dos camiones de... ...de que no vivo a ver si podemos salir... ...y grúas que no pueden rescatar... ...desde las nueve de la mañana... ...parece que el tráfico se reabre... ...aunque es obligatorio circular con cadenas en muchas carreteras... ...desde antes de Ávila... ...ya empezó a nevar, a nevar, a nevar... ...y ahí todo nevado... ...más de 30 centímetros de nieve... ...en algunas partes de la Sierra de Madrid... ...en Navacerrada el tráfico cortado... ...ellos en Somosierra... ...han llegado cuatro horas más tarde a trabajar... ...así que hoy nos tocará quedarnos hasta las nueve de la noche... ...tenemos que hacer horas extras... ...solo queda paciencia... ...otra mano, no... ...y precaución... ...sale, buen día... ... Gracias.